En exclusivas de 3Grupero presentamos Ariel Ragués, proveniente de una familia de músicos en Cuba, su país de origen, Ariel siempre estuvo claro respecto a lo que iba él a hacer dentro de la música. Dormir contigo es el primer tema que se desprende de su disco Este Soy Yo, álbum reciente de Ariel. A ritmo de salsa, el talentoso cantautor cubano presenta una nueva versión de la balada clásica convirtiéndola en un homenaje póstumo al maestro Armando Manzanero. No soy tú, pero yo no dejo de pensar. Dormir contigo, somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Digo que yo nací el día en que dormí contigo. Julio, quiero que te estés conmigo. Julio, quiero que te estés conmigo. Que me muero por tener algo contigo. Yo quiero que te estés conmigo. Yo, yo te adoro vida, vida mía. Posproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa. Soy Félix Castillo, Televisa California 3 Grupero. Más de 23 años contigo.